Oye, mi guaguira de salón Oye, mi guaguira de salón Quiero brindar con amor mi corazón que es sincero Quiero en el día de hoy inspirarme desde aquí Aunque vivo en Nueva York Mi corazón es criollo Pienso en los lindos pañillos En las palmas y el bohío A las márgenes del río quisiera ver los jagüelles Después enllugar los bueyes Qué lindo es el suelo mío Oye, mi guaguira de salón Oye, mi guaguira de salón Creo en altares divinos En Dios y en una bandera Por mi parte yo quisiera Aquí en Estados Unidos Brindar por la paz del mundo Y que vivamos unidos Oye, mi guaguira de salón Oye Oye, mi guaguira de salón 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 para que pueblos criollos se unan más cada día. Oye la, oye la, oye la, oye la. Oye la, oye la, oye la.